Hola, ¿sabías que hoy en día, al menos este año 2020, tú ya puedes empezar a modelar variogramas con el software minero Regmin? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Johnny Ruiz, ingeniero de Minas de Perú, que vengo promoviendo y difundiendo el uso del software minero Regmin ya desde hace 8 años, un software que ha sido desarrollado por el Dr. César Castañón Fernández. Y en este video y en otro te voy a enseñar cómo con la nueva herramienta de nombre RM Variogramas del Dr. César Castañón Fernández que la ha desarrollado recién y la ha puesto a disposición este año 2020, tú ya puedes realizar un estudio exploratorio de los datos de los compósitos de las muestras de sondajes y también puedes modelar un variograma y encontrar así las direcciones principales de la isotropía para que puedas realizar tu estimación. Así que acompáñame, vamos a ver en estos dos videos que te voy a enseñar cómo hacer todo eso que les estoy diciendo con la nueva herramienta puesta a disposición por el Dr. César Castañón Fernández y que por cierto es de licencia libre, ¿vale? Muy bien. Muy bien entonces, para que tú puedas obtener esta nueva herramienta que es la que te estoy mostrando aquí ahora mismo que es una herramienta independiente, es una aplicación independiente pero que funciona de la mano con el software minero Regmin, su nombre es RM Variogramas, ¿de acuerdo? O Variogramas en español. Entonces tú vas a entrar a la página web de Regmin, ¿de acuerdo? Aquí está la web de Regmin, entonces te vas a ir aquí a Noticias y te vas aquí donde dice Leer Más, aquí en la noticia de Variogramas, no sé en qué momento estés viendo este video y aquí está abajo la opción que dice Descargar aquí, ¿de acuerdo? Si no la tienes la dirección o no encuentras esta página web, yo de todas maneras debajo de este video te estoy dejando el enlace o el link para que descargue la nueva aplicación del RM Variogramas, ¿ok? Muy bien. Entonces lo descargas, simplemente lo instalas que es muy sencillo, muy fácil y una vez que lo tengas instalado vas a descargar unos datos que yo te voy a pasar ahora mismo, los voy a dejar también debajo de este video para que puedas practicar. Es una base de datos que está en formato G-SLEEP, obviamente para poderlos llamar a esta aplicación del RM Variogramas, tiene que estar en formato G-SLEEP, recuérdate que formato G-SLEEP es esto, donde está el nombre, el número de columnas y aquí las columnas en esta forma y separado por espacios. Este es un formato G-SLEEP que normalmente es reconocido por el software S-GENSE, ¿sí? El software que está acá que estoy señalando ahora mismo y también por esta nueva aplicación, ¿ok? Entonces esta es la aplicación que le he puesto el nombre cobre-g-G-SLEEP y con esa base de datos vamos a trabajar, ¿ok? Entonces iniciamos la aplicación del RM Variogramas, ¿sí? De acuerdo, ya está iniciada aquí. Esta es la ventana, como te dije, funciona de manera independiente, no es necesario que tengas instalado el Regmin, pero si lo tienes instalado, al menos el Regmin Pro en buenísima hora, no importa si no tienes la licencia del Regmin Pro, en buenísima hora te decía porque vas a necesitar ver algunos gráficos en 3D y pues están conectados para verlos directamente con el Regmin Pro. De ahí el Regmin Pro también nos puedes copiar y abrirlos en el Regmin Pro y el software de licencia libre. Esta aplicación, como te vuelvo a repetir, es de licencia libre. Muy bien, entonces como te dije, hay que abrir el fichero que había seleccionado para esto, que te lo estoy dejando aquí en la base de datos para que lo descargues, si no es que no tienes fichero para practicarlo. Entonces vamos a hacer clic en abrir fichero y vamos a elegir el archivo cobre-g-G-SLEEP. De acuerdo, lo abrimos y ahí está. Entonces aquí está cargado la tabla de datos. Tenemos aquí 442 muestras o compósitos, como quieras llamarle. Y aquí tiene varias opciones que las vamos a ver ahora mismo. Como te decía, vamos a verlo en dos videos. En este primer video te voy a enseñar a cómo realizar un estudio estadístico o exploratorio de los datos y mostrarte la interfaz que estás mirando ahora mismo. Y en el siguiente video yo te voy a enseñar a cómo modelar un variograma. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí ahora mismo lo que podemos hacer es mirar, por ejemplo, si tú haces clic aquí en la columna del cobre, por ejemplo, mira, si haces clic se van a ordenar los datos en orden ascendente, por ejemplo. Y aquí ahora mismo te vas a dar cuenta que hay unos valores que tienen un valor negativo de menos 99. Entonces estos valores a la hora de hacer los cálculos pueden generarte problemas. Entonces esos datos hay que aniquilarlos o hay que eliminarlos. Entonces acá tú tienes abajo varias opciones. Por ejemplo, aquí dice borrar filas. Filas son así horizontales. Por ejemplo, aquí le voy a decir cuando el cobre sea menor que cero, por ejemplo. Le escribo aquí el valor cero. Entonces te das cuenta que aquí tengo 3 valores con menos 99. Y entonces hacemos clic donde dice borrar filas. Mira que ahora mismo hay 442 datos. Al yo decirle borrar filas, pues ahora te das cuenta que solamente hay 439 muestras o 439 compósitos. Entonces con esta opción tú puedes hacer esto de bajar los valores. ¿No? Ahí está. Puedes así aquí cambiar. Puedes hacer más cositas. ¿No? Bien. Entonces acá también tenemos, podemos hacer, por ejemplo, divisiones, multiplicaciones. Podemos cambiar por su logaritmo un valor. ¿De acuerdo? O también podemos cortar el valor máximo. O sea, cuando hay muestras que tienen datos muy altos y tú quieres cortarlos todos a un cierto valor como máximo. También puedes hacer eso. Y también puedes cortar incluso a un valor mínimo. Por ejemplo, quiero ahora mismo decirle esta que está aquí, la muestra que está aquí del cobre, por ejemplo, el valor cobre. Le voy a decir que lo convierta al logaritmo, por ejemplo, ¿no? Cambiar por su logaritmo. Cambio ese valor por su logaritmo y calcularlo en una fila nueva. O sea, que me haga otra columna. Bueno, aquí debería haber dicho columna, pero dice ahora fila nueva. Hacemos clic y le ponemos el nombre a esto, el cobre 1. Vamos a ponerle cobre guión bajo logaritmo para saber qué es el logaritmo en caso lo quieras tener. Y ahí tienes los logaritmos, ¿no? En caso lo desees. Y así puedes ir agregando más columnas y puedes hacer bastantes operaciones, ¿no? Puedes cortar el valor máximo como tiene y trabajar con esa nueva data, ¿no? Ahora, si quieres eliminar esa columna, pues la seleccionas y le dices que te borre esa columna y te deje lo que estaba anterior, ¿ok? Entonces, si ya tienes aquí una filtración de datos, ya tienes la edición de los datos, puedes volverlo a guardar como GESLIT. Le das otro nombre. Por ejemplo, voy a poner aquí cobre editado, por ejemplo, ¿no? Con nuevo dato para que de pronto te la lleves a otro software, ¿de acuerdo? También lo puedes guardar como CSV, ¿de acuerdo? Y hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien. Ahora, otra opción que tiene esta herramienta es el tema de las herramientas estadísticas y esas opciones están en este icono que está aquí del histograma, ¿ok? Hacemos clic ahora mismo, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, nos está botán arrojando unas estadísticas de los datos, ¿no? Mira, aquí está el histograma. Este histograma que tienes ahora mismo, tú con esta opción que está aquí, copiar gráficos, puedes hacer un clic en copiar, puedes abrir una hoja Excel, por ejemplo, y puedes decirle pegar, perdón, control B, y ahí está. Y lo tienes para una diapositiva o una conferencia. Ahora, de pronto me dices, Johnny, están los histogramas, pero yo no tengo los datos aquí, ¿cuáles son las leyes medias, los cuantiles, los deciles y todo ese tema? Pues simplemente te vas aquí a este botón que está aquí, que dice ver datos estadísticos, ahí te aparece, por ejemplo, el número total de muestras, el número de muestras cortadas, porque tú puedes cortar valores aquí. Por ejemplo, puedes decirle, quiero ver las estadísticas de las muestras con valor de 2 mínimo hasta 2, ¿no? Haces clic en este botoncito que dice recalcular y ahí tienes otras estadísticas. En total tienes 439 muestras y cortadas, tienes 422 muestras y con lo que estás haciendo el análisis estadístico solamente son con 17 muestras y te da la media y todo eso. Si quieres volver atrás, pues simplemente cambias aquí el valor por 0, recalculas otra vez y ya tienes ahí los nuevos valores. Aquí dice número de intervalos, puedes cambiar, por ejemplo, a 5 intervalos. Cada vez que hagas un cambio aquí, puedes hacer clic en esto de recalcular y ahí tienes tus 5 histogramas. Si quieres 20 histogramas, pues le cambias el valor ahí y ahí tienes tus 20 histogramas, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 10 para fines de enseñanza. Ahí está. Ahora todo este gráfico tú puedes hacer copiar, ¿de acuerdo? Y te vas a una hoja de Excel o a donde tú quieras y le vas a pegar con control B. Y ahí tienes B con las estadísticas. Ya este cuadro si quieres lo puedes minimizar, puedes hacer más cosas ahí. Si no te gusta el color del cuadro, pues también acá tienes opciones para cambiar el fondo. Por ejemplo, voy a cambiarlo a azul y también puedes cambiar el color de las barras, ¿no? Ahí está. De pronto quieres ver los datos que hay en cada intervalo, pues simplemente haces clic en este botón de acá y aquí tienes, ¿no? Por ejemplo, del valor tal al valor tal, tienes tantos números de muestras, ¿no? Del intervalo 0.65 a 0.94 por ciento de cobre, ¿cuál es el valor promedio, no? Y tienes tanto número de muestras y aquí tienes, ¿no? Si tuvieras 20 intervalos, pues se supone que te van a salir 20 filas ahí y ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa información la tienes y la puedes, como te digo, copiar y llevarla a Excel. Ahora, acá tienes unos botones que, por ejemplo, puedes ver en cascadas, puedes ver en paralelos. ¿Eso para qué? Tú puedes añadir más estadísticas aquí. Tú, por ejemplo, puedes volver acá y puedes decirle, ahora quiero las estadísticas, por ejemplo, de otro elemento. Vuelves a hacer clic allí y te ves que en la ventana, a ver, vamos a hacer otra vez clic. Ahí tienes dos estadísticas y puedes ver más estadísticas o más cuadros y puedes ir agregando para poder hacer comparaciones, por ejemplo, ¿no? Mira, y aquí con estos botones puedes cambiar y hacer todo ese tema, ¿ok? Entonces, de esa manera se calculan las estadísticas con la nueva herramienta RME, variogramas del programa RENIN, que el doctor César Castaño Fernández con mucha disposición lo ha puesto a uso libre para los usuarios de geología o los que se dedican a estos temas, ¿ok? Entonces, para cerrar, mira, esta es otra ventana, te has dado cuenta, esta es una ventana muy aparte de la que está acá, son dos ventanas, entonces esta ventana tú la puedes cerrar y te puedes seguir quedando con esta ventana, ¿ok? Y luego en el siguiente video te voy a mostrar cómo calcular ya el variograma con las herramientas que tiene el RME que está en la parte de acá, ¿sí? Pues si quieres terminar todo esto, pues simplemente terminas, te quedas con las copias y ya está, guarda los datos, lo que quieras hacer y perfecto, luego ya está. Acá, por ejemplo, también tienes otra opción que puedes cambiar el nombre a este que está aquí, el elemento, por ejemplo, si está o porcentaje cobre en esa manera, pues tú simplemente le cambias el porcentaje adelante, ¿de acuerdo? Aceptar y ya cambió y editaste el nombre, ¿ok? Y puedes guardar con un fichero Hesley, ¿vale? Bien, entonces, espero que te haya gustado esta parte del software, bueno, antes de continuar, quiero mostrarte que, por ejemplo, que eso también se podía hacer con el software S-Gens, vamos a ver que creo que lo tenemos, aquí está el software S-Gens, teníamos en data análisis, teníamos el tema de histogramas y si quieres hacer una comparación, por ejemplo, de este mismo proyecto, por ejemplo, vamos a ponerle aquí cero porque tiene ese valor negativo, ah, perdón, ahí está. Y si quieres comparar las estadísticas, pues puedes hacer ese trabajo de comparación, bueno, cerré la ventana acá de las estadísticas, vamos a mostrar aquí, y ahí tienes, a ver, vamos a levantar aquí el S-Gens, y ahí tienes, y puedes comparar, ¿no? Por ejemplo, el S-Gens en el tema de la media y la varianza te da más decimales, mientras que Regmin te da dos decimales, ¿no? Pero Regmin te da, parece un poco más de información, ¿no? Que puede ser útil para comparar. En todo caso, ambos softwares son libres, ¿no? Pero lo que queremos mostrarte es que con Regmin, pues ya no tengas que ir a otro software, ni estar pendiente buscando si hay actualizaciones para ese software, sino que con Regmin ya vas a estar al tanto, o vas a tener esa herramienta a disposición para que puedas hacer ese tipo de trabajos, ¿ok? Listo, entonces, nos vemos en el siguiente video.